Papagayo. Conticinio. Cachureos. Amor. Invernadero. Chocolate. Umbilical. Rabiar. Garabato. Taitetum. Alfiler. Maña. Entusiasmo. Urraca. Traga. Noctángulo. Hipopótamo. Nacimiento. Atmosfera. Escándalo. Parusía. Karaoke. Viento. Vaina. Excéntrico. Vacío. Insardidumbre. Almanac. Lucha. Mañana. Para América Latina la literatura ha sido su única posibilidad de revancha. Nosotros como latinoamericanos podemos ver el mundo de otra manera muy diferente al europeo o al estadounidense. Compartir un mismo lenguaje es también compartir una historia. Vivir en un territorio de eternas posibilidades. Es una cuestión de pertenencia para mí. Pertenecer a una lengua. Creo que el horizonte de la tradición es la lengua más que el país o el estado-nación. Y eso es muy enriquecedor. Es hermoso ver cómo el español se transforma, ¿no? Y cómo todos compartimos una cierta base pero cada uno le da un valor propio. Pertenecemos a países donde hubo una inmigración europea muy fuerte, sobre todo en el siglo XX. Hablamos la lengua de Cervantes. Eso nos conecta con toda una tradición. Es algo nuevo porque en Argentina siempre miramos hacia adentro, siempre nos miramos a nosotros mismos, nos miramos el ombligo. Creo que tenemos mucho para compartir con otros autores. Tenemos que estar juntos, creo. Creo que si alguien va a salvar cualquier cosa en este mundo, tiene que ser Latinoamérica. Estar demasiado consciente de las fronteras. Por un lado de lo porosas y engañosas que son las fronteras y por otro lado de lo reales que son. Nos pasan cosas increíbles, increíblemente buenas e increíblemente crueles. Creo que esa es como la gran fortaleza del ser latinoamericano. Compartir una cantidad de singularidades y de diferencias. Es un mosaico soberbio para un artista. No somos los mejores, simplemente somos una muestra de lo que se está haciendo en literatura en este continente.